Estos compas hablan mucho carnal Vete que si viejo Es mejor estar callado Todo se corre bajo el agua No muerde el perro cuando ladra Aquel que sabe dice nada Salen sobrando las palabras Todo se corre bajo el agua No muerde el perro cuando ladra Aquel que sabe dice nada Salen sobrando las palabras Vivo mi vida bien contento Los que critican yo lo siento Sigan gastando ahí su tiempo Ahorita vivo mi momento Siempre me muevo en silencio Dejo que yo se inventen cuentos Se le ha rifado por supuesto Suele palabra y nunca miento No se faltan las palabras cuando sobra el corazón No se agüite mi compita aquí estamos al millón Fieles con los míos hasta llegar al panteón Chafa a los vendidos que los dieron de pilón Silencio chitón o le llega su chupón Pocos pero leales ustedes son del montón Con el cajón se le hace a su medida Tenga cuidado piense bien lo que usted pida Todo se corre bajo el agua No muerde el perro cuando ladra Aquel que sabe dice nada Salen sobrando las palabras Todo se corre bajo el agua No muerde el perro cuando ladra Aquel que sabe dice nada Salen sobrando las palabras Yo dejo que los hechos hablen solos por mí Me muevo en el silencio lo contrario de ti Si hay algo que ande flojo le apretamos las tuercas Historias que cuentan no todas son ciertas En el juego con cautela he movido mis piezas Ustedes se lo inventan quieren rápido las metas He sabido esperar mi turno tranquilo Todo a su tiempo roda solo a su camino Así es el destino en lo clandestino Cuando no lo esperas pasa todo repentino Este jale lo domino habrá más del vino fino Todo aquel que le entra sabe bien a lo que vino Todo se corre bajo el agua No muerde el perro cuando ladra Aquel que sabe dice nada Salen sobrando las palabras Todo se corre bajo el agua No muerde el perro cuando ladra Aquel que sabe dice nada Salen sobrando las palabras No muerde el perro cuando ladra No muerde el perro cuando ladra shipen kind no muerde el perro cuando ladra 규os todos los hinges Exacto Gracias por ver el video.